¡Suscríbete al canal! Roberto Sánchez, se ha entreverado un poco porque te sabés, señora, que eran nosotros por ahí, las copias, banco, raro, cosas que uno no firmó. Ah, sí, ¿te ha ocurrido entonces? Sí, ha ocurrido un par de veces. Roberto, firmaste con ATC, ¿qué tipo de contrato? Bueno, un tipo de contrato discográfico, que creo que es un paso importante en mi carrera, porque gracias a Dios pude entrar en una casa netamente argentina, porque lamentablemente en los últimos años mi producción discográfica no fue bien manejada por otras firmas extranjeras. Lo que yo le ruego a Dios es que esta campaña, que sé que los esfuerzos de alguna manera van a ser totales, de su resultado en cuanto a lo que es el público del gusto, de usted, señora, de usted, señor, que está allí atrás, escuchando lo que en este momento creo que es una buena producción. Descontamos que todo eso va a ser un éxito y que sea por mucho tiempo. Dios te va a dar, muchísimas gracias.